Bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para consensuar con todo el mundo. Creemos que la defensa del autogobierno no es ni responsabilidad ni labor de un solo partido y que es mejor que sea todo el cuerpo político y social de nuestro país, y tratándose del Parlamento Vasco, a poder ser todos los grupos parlamentarios, estén detrás de una propuesta clara y nítida en defensa del autogobierno y en contra de cualquier recorte o de cualquier medida legislativa del Gobierno central que venga a laminar el fondo competencial y el autogobierno de Euskadi. Pero también tiene que ser un apoyo real, no puede ser una mera declaración. Detrás de ese apoyo tiene que haber un compromiso formal y solemne de los partidos que apoyen esa declaración para convertir en realidad la letra de ese manifiesto parlamentario para que el autogobierno vasco no sufra recortes y no sufra los embates de una legislación estatal que puede perjudicar seriamente los intereses de nuestro país.